Vamos a ir a ver cómo está Iquique, la ciudad en la que estoy recibiendo y veamos qué tanto se respeta la cuarentena en esta ciudad. Hola a todos, estoy grabando desde las escaleras porque los ascensores no están funcionando, están dañados y las personas no vinieron a hacer el mantenimiento porque, por lo lógico, que no es recomendable salir. Así que estoy bajando 20 pisos, voy a ir 13 y camino a una de las obras, a la obra que es un par más grande. Al fin ya llegué, aquí está mi gordo. Yo estoy pensando hacer un proyecto en él. Básicamente lo que quiero hacer con este proyecto del auto es que la mitad de aquí para allá lo voy a dejar negro y de aquí para allá lo voy a conservar en color blanco. Era un proyecto que tenía pensado hacer en Perú, pero con esto del virus no creo que lo pueda hacer en harto tiempo más. Sin embargo, lo más probable es que lo haga. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Me pone triste que no esté cerrado, la verdad, pero es que bueno, hay que cerrar si estamos con una pandemia. La primera vez que nos toca vivir como generación esto, así que tampoco sabemos mucho qué es lo que tenemos que hacer. Lo otro que me he dado cuenta es que hay harta venta de propiedades. Vamos a pasar por la playita, la olita que hay en China. Este local que está al frente de la playa está abierto todavía. Acá en la playa principal de Iquique, que es Cabancha, está cerrada. Vamos a ver si se respeta ese cierre. ¿Ven? Loco, está súper loco, todo cerrado. Está con madera y malla para que nadie entre. Y por una parte me pone muy feliz que eso sí sea, porque se nos va a limpiar la playa al fin. Ya estamos llegando. Hoy día me toca, así como me tocó en el inicio del video, ahora me toca la subida. No tenemos ascensor, así que vamos a subir. Bueno, lo bueno es que estoy haciendo ejercicio. Estos 20 pisos que tengo que subir, van a ser mi ejercicio del día. Aquí la luz está. El discotec. Su monoloco. De felicidad. Bueno. Ya me he llegado. Así que. Suscríbete a mi canal. Dale like a la campanita. Y. Te doy permiso para burlarte. De mi. Abajo en los comentarios. Que estén bien. Chau. 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 Gracias.